Después de cuatro años de polémica y reveses administrativos, finalmente la Villa Panamericana tiene resuelta su utilización. Será sede de un asilo de ancianos, así lo determinaron el gobierno del estado, el ayuntamiento de Zapopan y el desarrollador del inmueble Corey Integra, luego de una serie de reuniones con expertos, en donde se acordó que operar para una comunidad de ancianos era la opción más viable con el fin de destrabar la inversión. El pasado 4 de marzo, el gobernador y el alcalde de Zapopan, Héctor Robles, acordaron establecer las mesas de trabajo en las diferentes áreas que aquejan a la Villa para que resolvieran de manera definitiva todas esas interrogantes y definir cuál era el estado real que guardaban las líneas panamericanas. Y el día 11 de abril, los equipos técnicos, tanto del ayuntamiento como del estado, con algunos otros especialistas, analizaron todos los temas que aquejan a la Villa, concluyendo que la Villa cumplió cabalmente con todos los requerimientos que le fueron impuestos. La reutilización de la Villa, puedo adelantar que sigue fortaleciéndose la idea de que sea un proyecto para ciencias de la vida y o una comunidad para adultos mayores. Debe de anunciarse la solución definitiva de nuestra participación en el proyecto y del destino de la Villa antes del próximo viernes 2 de mayo. Eso me parece que ya es una fecha muy puntual, muy concreta y muy próxima que debe de darnos gusto a todos porque al final de cuentas, pues yo creo que a nadie conviene que la Villa siga en este estado de indefinición con todos los costos que esto implica.